Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias, Presidenta. La vez pasada cuando fue la interpelación al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, ya planteé algunas cuestiones que me preocupaban respecto a los temas de su ejecución y endeudamiento, que amablemente fueron respondidos, a mi gusto, insatisfactoriamente por el Presidente de la Comisión de Presupuestos. Y en este presupuesto nosotros lo que estamos viendo son varios anticipos, por supuesto que no lo voy a acompañar y quiero fundamentar por qué. Vemos claros oscuros en términos de la asignación propuesta de los recursos fiscales, si bien recoge demanda de los ciudadanos en términos de seguridad pública o aumento del esfuerzo fiscal en materia de vivienda y especialmente intervención sobre alguna de las villas porteñas, otros gastos mantienen la inercia de la gestión anterior con aumentos descontrolados en los créditos. Y este es el caso de los intereses por deuda y el costo del contrato por higiene urbana que alcanza este año los 10.000 millones de pesos. La mayor crítica está vinculada a los mayores recursos de que la coyuntura dota a la Ciudad de Buenos Aires por dos vías existentes, mayores recursos participados y aumentos en las transferencias discrecionales con afectación al gasto de capital, a pesar de las cuales la estrategia financiera de aumentar continuamente los sectores de deuda pública y la tendencia creciente a financiar vencimientos con nuevas emisiones continúa vigente. En la propuesta para 2017 los recursos totales alcanzan los 162.000 millones de pesos, la comparación con la sanción original del 2016 muestra un aumento del 55%. Este crecimiento en los recursos disponibles proviene de varias fuentes, de la ampliación del coeficiente de distribución de coparticipación federal, de la devolución progresiva de las provincias del 15% retenido, de la masa coparticipable para financiar la seguridad social, del aumento de las transferencias de capital del Gobierno Nacional por planes federales de vivienda y el proyecto no presenta, pese a estas nuevas incorporaciones monetarias al presupuesto, no presenta una propuesta diferenciada para los nuevos recursos coparticipados, sino que los asimila a la cuenta general para el pago de gastos. Es una oportunidad perdida, los recursos adicionales podrían haber financiado un programa de desendeudamiento progresivo o ser aplicados de manera específica a cualquiera de las múltiples necesidades sociales de la ciudad en materia de vivienda, educación, salud. El gasto social muestra heterogeneidades en términos de asignación presupuestaria, cae la participación en el gasto total de las partidas para salud y educación, explicado por la baja pauta salarial, pero aumentan interanualmente los recursos destinados a infraestructura escolar y vivienda. En este particular restan interrogantes en cuanto a la capacidad real de ejecución de esos créditos, no hay propuestas novedosas en términos del modelo de ejecución del gasto de capital que permitan inferir que el Poder Ejecutivo podrá en el 2017 mejorar los ratios de ejecución presupuestaria del 2016 y anteriores, para lo cual remito a la intervención que tuve en la sesión durante la interpelación de Felipe Miguel respecto al tema subejecución y deuda. En cuanto a la urbanización de villas, el presupuesto del 2017 prevé las intervenciones sobre las villas 31, 31 bis, 20, los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y La Madrid. Un punto a tener en cuenta es que la mitad del presupuesto para urbanizaciones a cargo del instituto de la vivienda proviene de financiamiento externo. Esta lógica de adaptar las inversiones sociales a la emisión de deuda en moneda extranjera recuerda los presupuestos del 2010-2011, cuando los prometidos aumentos en obras de infraestructura social estaban siempre supeditados a la emisión de bonos tango. La realidad después mostró que las operaciones de deuda siempre se concretaban, pero las obras no necesariamente se ejecutaban y este riesgo aparece en el 2017 y volvemos de vuelta a preguntar, estamos a septiembre, por lo menos con los datos presentados cuando tuvimos la interpelación, con la mayoría de las áreas sensibles que tienen que ver con la calidad de vida de los porteños, subejecutadas a menos del 50% y con un endeudamiento ya otorgado de 26.000 millones de pesos. El próximo año vamos a pedir 16.000 millones de pesos, pero no hay ninguna autocrítica ni hay tampoco ninguna explicación respecto a estos niveles enormes de su ejecución. En muchos casos se repite la extorsiva estrategia que implica atar estos proyectos de vital importancia a los de urbanización para la comunidad a la venta de patrimonio público en el marco de millonarios de negocios inmobiliarios y la colocación de sucesivas emisiones de deuda. Cada gran proyecto urbanizador se supedita a la venta de tierra pública, la aprobación de modificaciones normativas que suponen altísimas tasas de ganancias extraordinarias para empresarios privados y o emisión de deuda. En otro orden de cosas, entendemos que baja la pauta salarial. El planteo presupuestario se elaboró sobre los mismos supuestos macroeconómicos que el presupuesto nacional. Aumento en los precios del 17% y crecimiento esperado del Producto Bruto Geográfico del 3,5%. En este sentido, la cifra propuesta en el presupuesto enviado igual a la inflación según la explicación del Ministerio de Hacienda dada en la Comisión de Presupuestos. El aumento punta a punta 2016-2017 está en el orden del 23% interanual. Sin embargo, el gasto salarial en servicios de seguridad tiene un resultado distorsivo y contemplando la anualización de los aumentos operados en 2016, el aumento total para el 2017 resulta cercano al 14% en la realidad. Esto significa una pérdida inicial de 3 puntos en el salario real de los trabajadores a la cual se suma cualquier aumento en los precios por encima de la optimista expectativa contemplada o proyectada del 17%. En este sentido, descreemos de la concreción de los supuestos macroeconómicos como mencionados, pensamos tanto en las previsiones de ingresos como de la pauta salarial que deberían ser ajustadas durante el curso del ejercicio próximo. Un punto que no podemos acompañar muy particularmente es la propuesta de pagar deuda con más deuda y el descontrol en el gasto para el pago de intereses. El proyecto prevé un gasto primario de 171.818 millones financiado por recursos totales de 172.047 millones. El pago de intereses de deuda calculado es de 6.404 millones, completa un cuadro deficitario de 6.175 millones. Perdón, diputado, pido silencio otra vez, por favor. Gracias. Adelante. En este sentido, el déficit porteño está directamente explicado por el gasto de intereses. Durante el 2017, la ciudad debe pagar vencimiento de deuda por 10.944 millones, haciendo un rojo total de 17.120 millones. La fuente prevista para hacerle frente es nuevo endeudamiento por 16.175, que se completa bajo la línea con una caída de 945 millones en la inversión financiera neta. La deuda de la ciudad está actualmente en el orden de los 48.139 millones. Está denominada en moneda extranjera en un 83%, expresada en dólares norteamericanos, alcanza 3.236 millones. Se planea aumentar en el ejercicio próximo el endeudamiento en más de 16.000 millones, 5.072 millones para financiar vencimiento de deuda antigua. La ciudad ya ingresó en la fase que paga deuda refinanciada, refinanciándola. Por ejemplo, parte de los vencimientos del 2017 corresponden a los bonos clase 17, aproximadamente 363 millones, cuya colocación fue autorizada en diciembre del 2015 para cancelar amortización de deuda por la ley 5.491. Mientras sólo el 21% de los nuevos endeudamientos planteados para el 2017 tiene objetivos de inversión productiva. El pago de intereses es una partida fundamental en el gasto porteño. Pasó a representar el 1% del gasto total en el 2008 al 3,59% en el 2017. Este aumento está vinculado al crecimiento de los stocks adeudados y a las variaciones que el tipo de cambio produce en su cuantía. El monto del gasto en intereses está descontrolado y supondrá que los ciudadanos porteños en el 2017 pagarán 17,5 millones por día y alcanzaría para financiar lo que cuesta un ministerio completo en un año. Finalmente, observamos caída en el gasto de salud y educación que se explica por el peso dentro del gasto ministerial de rubro salarial. Ambos ministerios muy importantes pierden participación en el gasto total en el 2017. Por último, queremos dejar en claro, además de todas las críticas que hemos planteado en esta exposición, que no se pueda acompañar bajo ningún punto de vista y ser cómplice de un manejo viciado de transparencia, al Ejecutivo la facultad de superpoderes tal como lo prevé en el texto de la ley y por eso, además de no acompañar el proyecto de presupuesto, vamos a votar particularmente en contra en los artículos 11, 12, 14, 16, 19, 21 y 22. Muy sencillamente, en menos de un minuto voy a traducir lo que acabo de explicar, que por ahí económicamente puede resultar un poco complejo, pero quería que quede en la versión taquigráfica, estamos con el presupuesto más alto comparativamente con cualquier provincia. Somos una ciudad beneficiada por una enorme cantidad de ingresos que tienen que ver también con 3 millones de bonaerenses que cruzan la General Paz y trabajan y pagan ingresos brutos, parte componente indispensable del presupuesto. Y me parece que tenemos un problemita de subejecución bastante grave en las áreas más sensibles y endeudamientos precipitados que después se van a tener que pagar en forma constante y sonante nuestros hijos y nuestros nietos y que realmente son absolutamente innecesarios porque hay una cantidad enorme de distritos en la Argentina, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, que con mucho menos dinero hacen una cantidad similar de obras y de trabajo. Por lo tanto, nos parece que como estamos hablando del dinero de los contribuyentes, obviamente no es algo que puede estar sometido a ningún toma y daca, no es algo que pueda estar sometido a ningún aumento selectivo del empleo público y nosotros no podemos acompañar de ninguna manera este proyecto. Gracias, Presidenta.